Estamos aquí para boicotear a Israel. El Corte Inglés es un distribuidor de productos israelíes, de dátiles y de SodaStream, por ejemplo, aparte de un montón de cosméticos como Reblon o una línea de cosméticos del Mar Muerto. Hemos venido a denunciar la complicidad de las cadenas que distribuyen y comercializan y financian a la economía de la ocupación israelí y del genocidio de un pueblo. Eso es lo que estamos haciendo aquí.